qué tal qué tal amigos bueno pues hoy les traigo un nuevo vídeo es un vídeo rápido y sencillo sobre cómo podemos saber nuestro número de teléfono en caso de que ya no sepamos quizás porque el chip es nuevo porque cambiamos de chip porque cambiamos no sé cuál sea cuál es el motivo porque nos los pide quizás un amigo cualquier cualquier motivo que sea pues bueno vamos a descubrir cómo podemos saber nuestro número de teléfono en este caso donde dice para vamos a escribir 78 78 y en mensaje vamos a escribir con letras mayúsculas número bueno aquí aparece con acento pero vamos a dar sin acento y le vamos a dar en enviar nos manda un mensaje aquí dice es posible que se aplique en cargos le damos en enviar todas maneras bueno ahora sí vamos a esperar este quizás 24 horas quizás menos dependiendo del servicio y mediante un mensaje nos van a decir aquí nos va a llegar el mensaje diciendo diciendo tu número es y ahí va a aparecer el número entonces pues es un servicio que si funciona en todo méxico con la compañía telcel es 100% confiable es un poco tardado pero si funciona amigos se los digo porque ya lo comprobé porque ya ya usé este servicio entonces no lo duden para hacer esto en caso de que necesiten saber cuál es su número de teléfono bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo si es así los invito para que se suscriban a mi canal me regalen un me gusta y compartan el vídeo con todos sus amigos y familiares bueno amigos nos vemos nos vemos en el próximo vídeo bye